Si a ti no te odio amiga no eres nada Voy en todas las calles con mi polchadal Quiero enreventar lo de la exótica Tiene la cara llena de espinillas Sigo arriba como tú en tu estado high Montana y vapor es lo que hay Sigo motivado, paga de guinilla Así como el tan ídolo en el trasiel Tengo bomba y caja, colgo en la pared Pongo a cualquier pista, la reventaré Cada que te calla lo celebro bro Con rolas y guamas va por tu sabor Me siento mejor, mucho mejor Todo lo que dices en tu rol es bromo bro Si sabe como lo hago, diga para que se estira Ustedes sacan algo de esto y luego se retiran, niga Estos muchos autos, como primetralla Somos salseros, explota la salsa Como salsero, Héctor Lavoe Quiero reventarla y a tu sabe No entiendemos como esto suena No sabe bitch hasta donde llega Donde me fui, a donde llegué Esto es top 6, ¿qué quieres saber? No entienden de mi como esto suena No sabe bitch hasta donde llega Donde me fui, a donde llegué Esto es top 6, ¿qué quieres saber? Van a esconder su odio en máscara de panda Contigo andan dos que al verme no me aguantan Dime que ganan, si solos no se fletan Siguen pensando que le dé a su bicicleta Pues a ella le gusta como el truco suena Vicky le a su perra tore la cadena Me van a tirar, no entienden el concepto Pero no me importa, no pagan por esto Me siento motivado como el chiquilín Cortando los mechones a los molletos rich Como el Israel, aire acondicionado Como los de Ojo de Agua y en el otro lado Así como Capri, siéndolos a mano Amigos verdaderos solo con la mano Así como Marcos Duro está pegando Enter como lo hago, pues esto es complicado Así como él está viendo a la Mona Lisa Por fuera es cero y por dentro me cago en risa No entienden mi como esto suena No sabe bitch hasta donde llega Donde me fui, a donde llegué Esto es top 6, ¿qué quieres saber? No entienden mi como esto suena No sabe bitch hasta donde llega Donde me fui, a donde llegué Esto es top 6, ¿qué quieres saber? No entienden mi como esto suena No sabe bitch hasta donde llega Donde me fui, a donde llegué Esto es top 6, ¿qué quieres saber? No entienden mi como esto suena No sabe bitch hasta donde llega Donde me fui, a donde llegué Esto es top 6, ¿qué quieres saber?